Ok amigos, les queremos presentar un método el cual es rápido para que ustedes ajusten un amplificador, en este caso de nuestra marca Eleven Audio sin llegar a un puesto de distorsión lo ideal siempre es acudir con un instalador profesional que tenga los aparatos necesarios y también tenga los conocimientos para que ustedes le saquen el 100% de provecho pero a veces algunos entusiastas del crowdio desean hacer sus propias instalaciones pero siempre pasa que dañan sus parlantes por la distorsión entonces aquí les vamos a enseñar este método rápido el cual es confiable más no es el exacto pero si ustedes quieren empezar a hacer sus ajustes en sus equipos sin correr el riesgo de dañarlo pues bueno vamos a enseñarles esto totalmente rápido en el cual pues bueno ustedes ya tienen su estreno instalado ya tienen su alimentación también ya instalada su entrada de RCA al amplificador también ya listo lo que vamos a hacer es con ayuda de un multímetro en la sección de volts de corriente alterna vamos a colocar las dos puntas en lo que es nuestra salida de audio junto con el parlante ya instalado el cual ya tenemos que tener en nuestra caja en la puerta en donde ustedes lo vayan a hacer y las ganancias de lo que es el amplificador todas las tenemos que tener abajo antes de empezar ok vamos a colocar en su reproductor un tono de 1 kHz ya depende la atenuación que ustedes le vayan a dar pues bueno es lo que van a elegir el track correspondiente entonces vamos a poner el kilo y ustedes van a ir subiendo el volumen a su estéreo van a ir viendo el número puede ser el volumen 10, 15, etc. en su estéreo pero lo que van a poner mucha atención es en el sonido del parlante vamos a escucharlo ahorita esperen el video noten la diferencia cuando va a hacer un cambio abrupto en el sonido entonces ahí es el punto donde ya distorsiona regresamos un poco y sabemos que hasta ahí es el volumen que tenemos que darle a nuestro estéreo en nuestro equipo ya con la instalación vamos a hacerla rápida listo entonces ustedes ya saben a cuantos volts les va a dar ese cambio del tono ya sabemos que ahí se van a regresar un click o un volumen como ustedes lo quieran llamar a su estéreo y saben que hasta ese punto no les va a pasar absolutamente nada a sus parlantes después de ese punto pues bueno van a correr el riesgo de dañarlo aquí lo más recomendable y se los volvemos a recalcar es que acudan con un instalador profesional que tenga los aparatos que tenga el conocimiento pero este método les va a funcionar para que lo hagan ustedes empíricamente pero sabemos que no la van a sacar el 100% de provecho pero no van a correr el riesgo de dañarlo pero no van a correr a cerrar hasta la próxima Gracias.